Escucha hermano la canción de mi abuelita Te contaremos lo que ella significa Nos cuida, también nos chinea Ella nos complace y felices nos hace Tita está atenta siempre de sus nueve nietos Si en tus tareas te aparece alguna duda Llama a Tita que ella siempre te ayuda Nos cuida, también nos chinea Ella nos complace y felices nos hace Tita está atenta siempre de sus nueve nietos Si se te antoja algo que sea bien rico Tita lo busca y te lo sirve rapidito Nos cuida, también nos chinea Ella nos complace y felices nos hace Tita está atenta siempre de sus nueve nietos Cuando en tu vida aparece algún problema Tita no tarda en sacarnos del dilema Nos cuida, también nos chinea Nos cuida, también nos chinea Ella nos complace y felices nos hace Tita está atenta siempre de sus nueve nietos Es una guía, un ejemplo, una maestra Una mamá, una consejera y buena suegra Nos cuida, también nos chinea Ella nos complace y felices nos hace Tita está atenta siempre de sus nueve nietos Gracias Diosito por hacer las abuelitas Y sobre todo por danos la más bonita Nos cuida, también nos chinea Ella nos complace y felices nos hace Tita está atenta siempre de sus nueve nietos